muy buenas cómo estás bienvenido al canal hoy tengo entre manos un coche que tenía muchísimas ganas de probar incluso desde que vi por primera vez el prototipo es un coche diferente y eso a día de hoy es un plus porque la verdad casi todos los coches hoy en día son muy parecidos pero este coche tiene una estética particular es urbano y 100% eléctrico te presento al online aquí lo tienes un utilitario que rivaliza directamente con productos tan duros y bien hechos como el peyote e 208 el corsa y por supuesto un mini cooper ese amigo los urbanos eléctricos han llegado para quedarse porque justamente esta tecnología es la ideal en terrenos como las grandes ciudades vamos a conocerlo a fondo bueno para empezar con que me encuentro con una carrocería muy original ya lo dicho que no llega a los 4 metros se queda en los 3,90 por 1,75 metros de ancho y 1,51 de alto es decir dimensiones perfectas para ser el rey de la ciudad Honda dice que este coche va a abrir una nueva etapa en la marca y es que no es para menos porque hay que recordar que la marca japonesa pues es el mayor fabricante y productor de motores de combustión interna del mundo con más de 30 millones de unidades entre coches motos embarcaciones etcétera así que obviamente este motor o coche eléctrico pues va a crear un antes y un después el diseño exterior es bastante simple y a la vez te atrapa quizás sea porque estamos ya muy saturados de todas esas líneas tan agresivas de muchos modelos porque cuando ves estos faros redondos esta parrilla tan bien integrada y esta mirada tan sencilla es imposible que no te guste los faros integran tecnología led bueno en general todo el coche integra tecnología led no hay ni una sola bombilla y después nos encontramos con esta tapita negra que no es otra cosa que el puerto de carga la abrimos mediante este botón y aquí nos encontramos los conectores tenemos el conector para corriente continua y para corriente alterna luego te hablaré de los tiempos y ahora sí vamos hacia el lateral aquí que me encuentro pues obviamente lo más notorio es esta ausencia del retrovisor no hay retrovisores son cámaras que proyectan una imagen en los laterales del interior luego veremos que funciona bastante bien no me puedo quejar no es como los audi e-tron que tenían una imagen y una posición distinta pero bueno luego lo veremos llantas aquí delante me encuentro con una medida 205 45 y detrás 225 45 porque estas llantas son las de 17 pulgadas aquí en la parte trasera me encuentro con un maletero un poquito pequeño la verdad son 171 litros que se pueden ampliar hasta los 861 simplemente abatiendo el respaldo trasero que como ves se hace de una sola pieza cifras muy modestas y que no pueden competir con un corsa de con 267 litros o un 208 con 265 un mini eléctrico tiene 211 litros también es más grande el que se lleva la palma en este aspecto es el renault zoe con 338 litros por cierto si quieres ver esa prueba la tienes aquí en esta pastilla o en la descripción y ahora sí voy al interior porque vas a alucinar primera impresión bueno pues es alucinante apabullante digamos que onda tenía muy claro que su primer eléctrico tenía que ser así súper tecnológico y muy de diseño y obviamente lo ha logrado aquí dentro hay hasta seis pantallas tenemos estas dos frontales que son las principales de 12,3 pulgadas y después están flanqueadas por las dos pantallas que recogen la imagen de las cámaras de los retrovisores exteriores como veis están en una posición elevada bastante buena y la verdad es que me gusta mucho más que las del audi e-tron que es la única referencia que tengo porque estas pantallas en el audi e-tron estaban en las puertas y tenías que bajar bastante más la mirada estas son como más ergonómicas más naturales y se ve bastante bien después tenemos más pantallas no queda aquí la cosa por supuesto en la instrumentación está de aquí y como guinda también de serie por cierto tenemos la pantalla del retrovisor interior que puede hacer las veces de pantalla como puedes ver aquí o un retrovisor normal si no quieres estar jugando con la con la imagen todo esto que te estoy contando viene en el equipamiento de serie al igual que por ejemplo los asientos calefactados que se regulan desde aquí el volante también es calefactado de serie el techo panorámico el control de velocidad adaptativo el navegador la radio digital etcétera toda esta configuración no la encuentras en ningún otro rival es más sólo se me ocurre más o menos que un mercedes o que la marca mercedes puede tener algo parecido con su sistema mvx que tiene una pantalla más o menos que llega hasta aquí pero que ocupe todo el salpicadero no hay nada parecido y eso es lo que más o menos te lleva a perdonar ciertos detalles que no me gustan tanto como son pues los plásticos duros que puedes encontrar aquí arriba en el salpicadero como este símil de madera por ejemplo aquí encontramos más plásticos duros al igual que aquí entre los asientos delanteros y también puedes perdonar otros errores o fallos de ergonomía como por ejemplo es el mando que activa los asientos calefactados que están muy cerca de la rodilla y cuando por ejemplo vas conduciendo con el control de velocidad adaptativo conectado pues te relajas un poco y sin querer con la rodilla fijaos le das tienes a apoyarte a ambos lados para ir más relajado y ya estás activando con la rodilla el botón pero bueno al final tampoco pones tanto empeño en esos pequeños detalles los pasas por alto porque al final es tal la puesta en escena pues que no reparas en eso no son peros como por ejemplo también las plazas traseras una segunda fila que es algo estrecha con unos asientos de tela bastante simples aunque bueno creo que justamente eso es lo que persigue esa simplicidad y con la distancia justa para la cabeza y para las rodillas un zoe es más pequeño que detrás pero un 207 o un corsa son algo más holgados y antes de ponerme en marcha tengo que hablar de conectividad y para ello vamos a entrar en la aplicación myonda y aquí te va a mostrar todos los datos acerca de la carga y el estado del coche incluso puedes programar también la climatización y hacer un montón de cosas que ahora te paso a decir y todo ello gracias a que este coche tiene una sim embarcada además se pueden enviar al coche resultados de búsquedas de estaciones de carga y navegación directamente desde el móvil y la guinda la ponen unas alertas de seguridad que pueden avisar al propietario si el vehículo se desplaza fuera de una zona establecida como geoperímetro y si por si eso fuera poco también tienes las conexiones de apple carplay y de android auto y un montón de conexiones aquí tienes dos usb delante con una toma hdmi hay otros dos usb detrás y en general tienes mucha conectividad en este pequeño urbano eléctrico la guinda este sistema es sin duda el asistente personal de onda que te permite llegar con un comando de voz a pues por ejemplo restaurantes a puntos de carga oa lugares de interés vamos a hacer la prueba ok onda llévame hasta el aeropuerto madrid barajas navidading tu aeropuerto adolfo suárez madrid barajas y ahora simplemente en la pantalla de la derecha va a aparecer el mapa con lo cual nada más que tengo que confirmar y ya me dirijo hacia allí y me podría estar horas hablando del funcionamiento de estas dos pantallas parecen un principio engorroso pero en absoluto es muy sencillo y en el fondo utiliza mucho la lógica de los móviles porque por ejemplo utiliza apps y simplemente si quieres quitarlas pues te las llevas hacia arriba y ya está o puedes incluso hacer intercambio de pantallas o por ejemplo tiene alguna aplicación cachonda como por ejemplo es esta de aquarium que transforma estas dos pantallas en una pecera como ésta bueno me pongo en marcha pero antes tienes que suscribirte para apoyar el canal y para estar siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo así que activa también la campanita y ahora sí tengo que hablarte de las dos versiones en las que está disponible este onda hay una versión de 136 caballos y otra más potente de 154 caballos que sólo se vende con el acabado advance lo curioso es que ambas las dos versiones anuncian la misma autonomía 222 caballos que en el caso de que utilices las llantas de 17 pulgadas como también es este caso baja un poquito hasta los 211 una cifra bueno bastante modesta ya digo que los rivales superan con creces esa cifra pero al final onda lo justifica diciendo que este es un coche urbano y que en la ciudad obviamente tampoco necesitas mucha autonomía y es en cierta manera bastante real tengo a mi disposición dos modos de conducción así de simple el modo normal y el modo sport lo bueno es que hay bastante diferencia entre los dos uno el modo normal lo que hace es intentar aquilatar el consumo ser lo más eficiente posible mientras que el modo sport que se activa desde este botón de aquí entre los asientos pues lo que hace es una conducción mucho más alegre más viva y lo notas enseguida porque cuando tú pisas el acelerado a fondo pues fijaos enseguida llegas al tráfico que tienes delante y bueno pues digamos que la conducción se hace mucho más divertida obviamente la batería la batería tiene una capacidad de 35,5 kilovatios hora y bueno esa cifra también es un poco modesta y es un poco menor a la de sus rivales seguimos hablando del Corsa e y del Peugeot e 208 que tienen una capacidad un poquito mayor de hasta 50 kilovatios hora y eso también le permite por supuesto pues tener más autonomía en carretera Honda dice que con un cargador rápido de corriente continua es posible cargar desde un nivel bajo de la batería hasta el 80% de su capacidad en sólo 30 minutos con uno de 7,4 kilovatios eso sí ya de corriente alterna tarda en cargarse en 4,1 horas aunque Honda da ese dato el cargador interno del coche el embarcado es de 6,6 kilovatios así que bueno pues no es posible cargarlo con corriente alterna a mayor potencia que ésta siempre va a cargar como mucho a 6,6 kilovatios ya te he hablado de la modesta cifra de autonomía que tiene este Honda e pero bueno la marca japonesa al igual que otros muchos fabricantes de coches eléctricos siempre se guarda un as bajo la manga y en este caso se denomina single pedal que se activa con este botón de aquí y lo que hace o lo que te permite es casi casi prescindir del pedal del freno porque va a retener tanto cuando tú levantas el pedal del acelerador pues que evidentemente casi casi detiene el coche y sin casi porque como vas a ver hasta ahora estoy levantando el pedal del acelerador y el coche se detiene completamente eso lo que hace es evidentemente retener toda la capacidad del coche para generar electricidad y cargar las baterías así que de esa forma vamos poco a poco maximizando la autonomía para mí sinceramente esta modalidad es súper práctica y realmente te haces a ella enseguida y simplemente vas conduciendo con el pie derecho con el acelerador vas preveyendo un poco el tráfico y vas levantando modulando el pie derecho pues para que vayas deteniéndote o vayas acelerando y todo eso sin utilizar el freno físico lo que también obviamente pues redunda en no gastar discos en no gastar pastillas bueno y que puedo hablar del comportamiento de este urbano eléctrico la verdad es que no puede ponerle mucha tacha porque tiene unas suspensiones bastante equilibradas es verdad que después en carretera cuando ya alcanzas velocidades un poquito más altas bueno pues notas que quizá le faltaría un poquito más de firmeza pero también tiene esas ventajas de un coche eléctrico es decir las baterías muy bajas con lo cual el centro de gravedad también es muy bajo y eso te permite girar más plano eso sí a la dirección le pediría un poquito más de información en tus manos de firmeza y que fuese un poquito más rápida tiene 3,1 vueltas entre topes y aunque gira muchísimo porque eso para maniobrar es lo ideal que gires mucho que puedas dar la vuelta en un palmo a la hora de callejear a la hora de girar rápido o ser un poquito ágil pues echase en falta un poquito más de velocidad en los en las maniobras a la hora de cambiar de dirección con los frenos me pasa un poco lo mismo no tengo excesiva confianza porque en un primer recorrido del pedal del freno pues actúa lo que es en la frenada regenerativa que no frena mucho y entonces tienes que insistir para que actúe el freno mecánico y entonces ya sí que tienes un mejor feedback en el pie al final la sensación es esa como que no frena todo lo que tú querrías en esos primeros instantes no y bueno yo creo que es un mal que también afecta a todos los eléctricos onda evidentemente no es ajena a ello y hay que tener presente que hay que insistir muchas veces con el freno para detenerse a tiempo y no tener la sensación de que el coche no frena en cuanto al consumo yo ahora mismo tengo reflejado en el en el display de la instrumentación 20 kilovatios hora de consumo esto está un poco por encima de lo que homologa este honda que son 18 kilovatios hora y también hay que decir que está un poquito por encima de lo que viene ofreciendo sus rivales tanto del peyot e 208 como el corsa e aún así me parece que es una cifra razonable y que más o menos cumple con la autonomía que anuncia eso sí en cuanto sales a carretera abierta hay que tener un ojo puesto en la autonomía porque cuando el coche está avanzando de forma continuada y sin retener o pararse en un semáforo la cifra baja que se las pelan pero bueno en general este coche la verdad me está gustando y me queda hablarte de los precios este honda e tal y como lo ves aquí con todo ese equipamiento de serie que lleva pero también con esa modesta autonomía pues obviamente es caro 37 mil 800 euros que es bastante más que su competencia por ejemplo un peyo e 208 o un opel corsa e parten de los 30 mil euros fijaos la diferencia pero obviamente este coche tiene un algo y ese algo se paga es un urbano capricho y por lo tanto pues tienes que pagar ese plus un saludo capricho y por lo tanto pues tienes que pagar ese plus dass los 3 minutos debemos ¡alOO! 3 3